Música Hola hola esqueletonianas, espero que estéis muy bien y preparadas para una nueva manicura de revista Quedaos conmigo y vemos rápidamente un diseño para que nuestras garras estén a la última No debemos saltarnos este paso, hay que aplicar una buena base protectora para proteger nuestras uñas Este morado y sobre todo el negro me encantan, el casting de middle de Essence tiene piezas de muchos colores que le dan un acabado con textura, vamos, que es muy rockero Podemos encontrarlo en Tiendas Beauty, en la cajita de información os dejo los enlaces para que veáis todos los detalles Música Música Escogemos de una revista una estampación que nos guste o que combine con nuestros colores Música Recortamos formas de corazones, yo me voy a ayudar con una perforadora Y ahora viene el truco del almendruco Sumergimos los corazones en el co-colonia, así el papel se adaptará a la forma de nuestra uña y se quedará muy bien colocado Música Elegimos la posición colocándolo con cuidado Música Música Aplicamos todo, en las uñas que no tienen textura Música Y ya estamos listas para dar envidia Contadme que os pareció la idea y si habéis hecho algo así alguna vez No olvidéis compartir vuestras manicuras porque ya sabéis que me encanta verlas Así que ya me despido, que la paséis muy bien Adiós Música Música